Algunas ya superaron la enfermedad, otras aún la enfrentan y muchas más son las que tienen el reto de prevenirla. Se trata de pacientes de cáncer de mama que hoy desde el Hospital Clínico de Magallanes a donde acuden a sus tratamientos envían un mensaje a toda la comunidad. Y es que no es para menos, pues solo este año ya van diagnosticadas 35 nuevas mujeres que se suman a las 500 que están en post tratamiento. Y tengo un cáncer en mamario maligno con metastasis ósea y grado 4, pero nada, de ponerle tristeza a esto hay que ponerle harta actitud, punch. Cuando un cáncer es detectado a tiempo tiene muchas posibilidades de tener un buen tratamiento. Si no tienes compañía, nosotros estamos en esta agrupación para eso, para dar un apoyo, un apoyo tanto emocional, como también simplemente decir, aquí estamos. Ellas participaron de una jornada de prevención en donde habían puestos informativos para que usted sepa, por ejemplo, de qué manera debe realizarse el autoexamen. Bueno, para empezar el autoexamen físico de mama, debiéramos hacer una inspección visual, mirarnos frente al espejo y ver algún cambio a nivel de la piel. Y luego, con la mano contraria a la mama, se examina con la yema de los dedos, palpando, conociendo el tejido mamario que está detrás de la piel. Además, la región cuenta con la Corporación Nacional del Cáncer, más conocidas como las Damas de Verde, que entre sus muchas ayudas a pacientes oncológicos, brindan gratuitamente prótesis de silicona. O la labor del voluntariado a favor del viento, que está recolectando cabello para hacer pelucas. La idea es levantar de aquí a fin de año el primer banco de pelucas de Magallanes. Y por eso es importante las donaciones de pelo de personas jóvenes, incluso varones, nos han donado. Nos piden mínimo 35 centímetros de cabello. La idea es que nos escriban y nos consulten al correo voluntarios.afavordelviento.com Nosotros les facilitamos la prótesis, el sostén, que les facilita mucho la vida. Las hacen muy felices, por lo menos la experiencia que tenemos en eso. Y entonces pueden buscarnos, estamos en el hospital, las Damas de Verde. Ya saben, tocar, detectar y acudir al médico a tiempo es la mejor medicina en contra del cáncer de mama. Gracias. 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 Gracias.